Muy bien, seguimos en todo CAR y ahora vamos a ver la final de la categoría promocional que presentó un parque de 12 pilotos en la segunda fecha del campeonato regional de CAR. Milkevich, Chapela, Borsani, Memo, Stan, Landa, Alberti, Tasef, Pérez, López, Vitar y Jorge Barrio que ahí está, largando último en la final por un recargo que tuvo en la serie. Ahí está Barrio conversando con Luciano El Vasco Alvisúa. Se viene la final de la promo, pautada a 15 vueltas. Recta principal, ahí empieza la competencia final, encaran el Curbón, pican punta, López que ahora transita la recta que lo lleva a la curva de 90 grados. Adelante en la final López y estaba último Barrio que ahí por dentro supera a Valentino Borsani y queda un décimo Jorge Barrio, el joven que representa a Pinamar y corre con atención de Luciano El Vasco Alvisúa. Ahí encaran la opuesta. En la punta López, segundo venía Tasef y tercero estaba la máquina de Tomás Vitar. Barrio por dentro lo pasa a Stan y sigue avanzando en la final Jorgito Barrio quien es el bicampeón del karting zonal, temporada 2013-2014. Ahí va Jorge Barrio, la máquina 28, que sigue avanzando en la final de la categoría promo por el campeonato regional de kart. Recta principal y ahora la imagen de Jerónimo Memo, que venía siendo también una buena final en Zalate. Encaran ahora el curvón y la recta que lo lleva a la curva de 90 grados. Estira Jorge Barrio el frenaje y ahora supera a la máquina de Bruno Chapera y queda noveno en la final Jorgito Barrio. Y se lleva un poco fuera de pista Bruno Chapera. Hay un toque ahí entre López y la máquina de Tomás Vitar. En la punta Vitar, segundo venía López muy cerca buscando la victoria en la competencia final. Después lamentablemente iba a ser excluido por técnica Tomás Vitar. Recta principal, palo y palo entre Memo y Jorge Barrio. Y ahí en pleno curvón lo pasa Barrio a Memo. Ahí viene Jorgito Barrio atrás Memo que encaran ahora la curva de 90 grados. Hay un toque, se va al pasto Barrio, no afloja el de Pinamar y sigue Jorge Barrio delante de Jerónimo Memo. Las máquinas a la par, Memo lo pasa a Barrio e encaran ahora curva a la derecha. Vamos a ver qué pasa con el de Pinamar y el joven que corre con atención del JC. Ahí va Memo y Barrio que ahora encaran la recta que lo lleva a la tranquera. En la punta, en la punta venía Tomás Vitar y segundo López que encaran recta principal. Se manda López, buena maniobra de Pechito que por dentro lo pasa a Vitar y otra vez el puntero es López. Segundo Vitar y tercero venía en la final Marcos Pérez. Ahí encaran la curva de 90 grados. Ahí viene Memo y Barrio, pontón y pontón, palo y palo. Lo mide Jorge Barrio, intenta el sobrepaso y por fuera ahí Barrio, lo toca Memo, se rozan las máquinas y se va al pasto. Lamentablemente Jerónimo Memo. López en la punta, Vitar segundo. Se manda Vitar, por dentro lo pasa López y ahora el puntero. En la final es Tomás Vitar que, les repito, una vez terminada la competencia fue excluido por técnica. Recta principal, López ahora manda en la competencia final. Segundo venía Tomás Vitar y tercero Marcos Pérez. Clasificamos la final de la promo con victoria en pista para Tomás Vitar. Después fue excluido por técnica. Se quedaba entonces con la victoria Juan Manuel López. Segundo Marcos Pérez. Tercero Ignacio Tasset. Cuarto Juan Pablo Alberti, mientras que veíamos el sobrepaso de Jorge Barrio para con la máquina de Matías Landa. Terminaba quinto y es muy bueno el trabajo de Jorge Barrio que largaba último la competencia final. Sexto, Landa. Séptimo están octavo, Memo. Noveno, Borsani. Décimo, Chapela. Y undécimo, Milkevich. Compartimos en todo car como seguían luchando por la victoria Vitar y Juan Manuel Pechito López. Ahí Vitar lo pasa López. Salen de la curva denominada Pico de Pato y siguen la punta por ahora Tomás Vitar y segundo López. Recta principal, le marcan última vuelta de la final. Vitar adelante, López segundo y tercero venía la máquina de Marcos Pérez. Ahora, la imagen de Jorgito Barrio, quien corre con atención de Luciano El Vasco Alvisúa. Se termina la final de la promo, bandera de cuadros, victoria para Juan Manuel López. Terminó quinto, Jorge Barrio y octavo, Jerónimo Memo. Pudimos haber rebontado más, sí, pero no anduvo ni el motor ni el auto. Todo a base de manejo. Y no me acompañó ni el auto ni el motor y bueno, por suerte pude llegar hasta ahí, pero no tuvimos ningún buen rendimiento del auto ni el motor. Dijiste en la previa que el tema hoy era sumar puntos, ¿no? Sí, pero tampoco fueron buenos puntos, no me interesa mucho porque no fueron ni una gran cantidad de puntos, ni tampoco me sirve mucho para el campeonato. Pero dentro de todo creo que sigo primero. Jorge, gracias, muy gentil. Suerte en la que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias.